Que no nos pierden los pares Que es lo único que nos queda Que no nos cierren los pares Que es lo único que nos queda Que no nos cierren los pares Que solo es toda oferta para ahogarnos pasar Entre carras de cerveza Que no nos cierren los pares Único y pequeño espacio donde aún podemos ser libres Criticando y desfasando Que no te cierren los pares Queda un huevo entre tus rodas Te están robando recuerdos Te están odiando la historia Que no te cierren los pares Se está muriendo algo tuyo Pa' que tus horas son bar Pa' que el bar es tu mundo Que no nos cierren los pares Que no nos cierren los pares No, que es lo único que nos queda Lo único que nos queda Que no nos cierren los pares Que no nos cierren los pares No, 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 no Que son lo único que nos queda Lo único que nos queda Que no nos cierren los pares Que no nos cierren los pares No, 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 no Que son lo único que nos queda Lo único que nos queda Que no nos cierren los pares Que son nuestro mejor regalo Donde nunca Sobrevive El concepto Que Dios tiene De pecado Que no nos cierren los pares Para poder Colocarnos Y olvidarnos De que estamos Totalmente inadaptados Totalmente Inadaptados De que estamos